las promesas del fútbol sanjuanino que está pasando un muy buen momento en la actualidad. Estamos hablando de Nicolás Mallea, Nico Mallea, que es jugador sanjuanino, exatlético de la juventud de Alianza y que ahora es una figura prominente de San Lorenzo de Almagro. Ha sido convocado por Aymar para la selección argentina sub-17. Los saludamos, Nicolás, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Raúl, buenas noches. Bueno, a ver, me imagino el momento especial que estás pasando con esta convocatoria a la sub-17. No, sí, sí, la verdad que algo increíble, algo hermoso que nunca lo había vivido. Y bueno, ayer me dio la noticia de que me habían convocado. ¿Y cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te enteraste? Contame. Y nada, me estaba despertando y me despierta mi, me dice mi papá que tenía una buena noticia y cuando me fui con el solar tenía mensaje de licitación, licitaciones y yo no entendía muy bien lo que era y cuando abro el chat del coordinador general me dijo que estaba convocado para la selección sub-17. ¿Y vos más o menos ya lo tenías, ya lo podías avizorar, te habían adelantado algo, te habían dicho algo? No, no. Por eso fue la gran sorpresa y que no lo podía creer porque fue así, me levanté y bueno, me dijeron ahí no más. Pero como decimos, no tenía ninguna anticipación de nada. ¿Y en el club, durante tu desempeño en San Lorenzo, te habían ido a ver, te habían comentado de alguna novedad, como que te estaban siguiendo, por ejemplo, en los partidos? Yo sabía que estaban yendo a ver, porque van muy seguido a ver las inferiores, pero no sabía de nada si me estaban siguiendo o no, porque con eso no te dicen nada, nada más te dicen cuando está citado y nada más, pero sí sabía que van seguido a ver las inferiores. Nico, ¿y esto qué te viene a la memoria? O sea, me imagino que haces un balance de que comenzaste en la escuelita de Atlético Alianza hasta tu presente actual, ¿no? Sí, sí, bueno, me acuerdo de cuando iba a Alianza, después del esfuerzo de irse a vivir para allá, de estar lejos de tu familia, de tu amigo, esto vendría a ser como un regalo. Claro, claro, porque aclaramos que vos estás en Capital Federal, jugando en San Lorenzo. Claro, sí, sí, estoy ahí en Bajo Flores. Ajá, ajá. Bueno, ¿y qué novedades tuviste, qué comentario tuviste, llamados, me imagino, de tus compañeros, de las autoridades del club? Sí, me mandaron mensajes al entrenador que tengo ahora, el preparador físico, el coordinador general, un ex entrenador que estuvo en San Lorenzo, el entrenador que estuvo acá en Alianza, mis amigos, mi familia, la verdad que me apoyaron siempre, no ahora, sino que ya desde hace varios años que me vienen apoyando. Bueno, ¿y el papá qué te dijo? Roberto Mallea, Roquiño, presidente de Atlético Alianza, ¿qué te dijo? ¿Qué consejo te dio? Me dijo que, bueno, felicitaciones, que también he estado muy feliz por mí, que bueno, que esté tranquilo, que bueno, lamentablemente ahora, mientras tanto, con esta pandemia, va a ser por charlas online, pero el día que me toque, que esté tranquilo, que se me puede llegar a... Nico, vos sabés que esto es un punto de inflexión, un momento bisagre en tu carrera, ¿no? De aquí en adelante pueden suceder, pueden abrirse muchas más puertas para vos, ¿sos consciente de eso? No, 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 no veo mucho como eso, nada más quiero disfrutar de este momento porque no siempre se vive y esto pasa a no saber si mañana me vuelve a tocar o no, nada más quiero disfrutarlo con mi familia y mis amigos. Imagínate vos que si tenés un muy buen desempeño en la selección sub-17, inmediatamente, el salto inmediato, por lo menos, es entrenar en la primera. Sí, ojalá, ojalá, sería otro sueño por cumplir, pero bueno, como te dije, no me quiero apurar a nada, ni anticipar a nada, nada más quiero disfrutar de este momento. Haceme un reconto de tu vida deportiva, ¿qué edad comenzaste? ¿Cómo eran tus primeros años? ¿Si te acordás de tus entrenadores? Yo arranqué, primero estuve en Ausonia, que es un club de acá, de San Juan, arranqué por mis amigos, que bueno, antes no me gustaba mucho el club, no sabía bien qué deporte hacer y hasta que me dijeron mis amigos de que vaya a ese club, y bueno, arranqué y tenía, no sé si tenía 8 o 9 años, y después cuando mi papá asume como presidente de una alianza, decido cambiarme y bueno, de ahí empecé a jugar, estuve con Gaby Cortés, después, el último año, antes de venirme a Buenos Aires, estuve con Daniel Garipe y Hugo Clavel, hasta que en el 2017 ya viajé hacia Buenos Aires. ¿Y cómo llega tu contacto a Buenos Aires? ¿A través de quién o cómo se da esa posibilidad? Y será por un señor que tiene contacto con los clubes de Buenos Aires, Arnieta, me consiguió la prueba y bueno, y ahí le comenta a mi papá que la gente de San Lorenzo me quería ver, entonces decidí estar dos días allá a prueba, en febrero, después de esos dos días me dicen que tengo que volver en febrero una semana, después de esa semana que termina, ahí me comentan que, bueno, que había quedado y ya que en marzo me tenía que reincorporar con el grupo para ya vivir allá. ¿Febrero de este año estamos hablando, no? No, no, febrero del 2017. Ah, perdón, del 2017. Bueno, y tu situación con el estudio, ¿cómo es? Y yo cuando llegué, bueno, te dan la pensión, donde puedes almorzar, cenar, merendar y desayunar, y también te dan, bueno, la escuela que está enfrente, y entonces un encargado de la pensión nos cruza y nos vuelve a traer por el tema del cuidado. O sea que son dos, digamos, actividades paralelas, el estudio y el fútbol. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo la llevas? ¿La llevas bien? Bien, 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 ahora me están mandando trabajo, así que lo voy haciendo, pero bien. Supuestamente estás en quinto año del secundario, ¿no? Claro, o sea, está en San Juan, tendría que estar en quinto, pero como allá en la escuela que voy es un año menos, estoy en cuarto y termino en quinto. Bueno, la verdad que nos sentimos realmente muy, pero muy bien por esta posibilidad que se te presenta. ¿Tenés pensado, todavía no tenés pensado, no te han informado cuándo van a ser los entrenamientos, cuándo comenzás y todo eso? No, no, hasta ahora no me han comentado de nada, de la vuelta ni nada. Nos conectamos tres veces por semana por Zoom con el club, pero no han hablado de nada hasta ahora. Bueno, Nico, realmente nos sentimos muy alegre, muy feliz por vos. Te deseamos lo mejor en el futuro. Sabés que los ojos del fútbol sanjuanino están puestos en vos por ser una figura prominente, relevante de nuestro deporte y esperamos que te vaya realmente muy bien. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por el mensaje y por el llamado. Te mando un abrazo, Nico. Toda la suerte del mundo en la selección. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. La palabra, entonces, de Nicolás Mallea, jugador de San Lorenzo Almagro, sanjuanino, se inició en Atlético de la Juventud de Alianza, hijo del presidente de Atlético de la Juventud de Alianza, Roberto Roquiño Mallea, que ahora se le presenta esta posibilidad de jugar en la selección sub-17 de fútbol, selección que seguramente en los próximos días va a comenzar los...